Música Crece en los sueños todo lo que es bello hay ilusión Piensas por las noches que cuando amanezca serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Ya usa rumelo por las noches para que amaneca más bonita Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despierten ya serás mujer Música Nuevamente, Aguamarina Música No se puede amar a dos, piénsame Donde más del corazón lo entiendes Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que si te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te preguntan que su amor le roba Dile que todas las noches se quede mi alcova Si quieres Ven con el hijo para las noches que dan mis placeres Cuando lloras sobre tu lecho por lo que me has hecho Ven y cuenta en el subencierto que tú lo prefieres Si quieres Ven con el hijo para las noches que dan mis placeres Cuando lloras sobre tu lecho por lo que me has hecho Ven y cuenta en el subencierto que tú lo prefieres Sigue el sabor de agua marina Me faltan palabras para decirte adiós Me siento culpable por no darte mi amor ¿Cuántas veces te he pedido que te alejes ya de mí? Solamente soy tu amigo, yo no quiero convivir ¿Cuántas veces te he pedido que te alejes ya de mí? Solamente soy tu amigo, yo no quiero convivir Excepcionada, enamorada, ilusionada, excepcionada Excepcionada, enamorada, ilusionada, excepcionada Música Música Ayer perdí un amor, mis sueños de ser feliz Quizás culpable sea yo, o ella que me engañó Y ahora que se ha marchado, no la puedo olvidar Y ahora que se ha marchado, quizás tenga que llorar Música Música Ayer perdí un amor, mis sueños de ser feliz Quizás culpable sea yo, o ella que me engañó Y ahora que se ha marchado, no la puedo olvidar Y ahora que se ha marchado, quizás tenga que llorar Olvidaré, la olvidaré, con el tiempo la olvidaré Olvidaré, la olvidaré, aunque tenga que sufrir Olvidaré, la olvidaré, la olvidaré, aunque tenga que sufrir El amor, el amor que yo tuve, no sé quién me la llevó El amor, el amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la robó Cuando yo regresé, mi amor no la encontré Cuando yo regresé, mi amor no la encontré El amor, el amor, el amor que yo tuve, no sé quién se la llevó El amor, el amor que yo tuve, no sé quién me la robó Cuando yo regresé, mi amor no la encontré Cuando yo regresé, mi amor no la encontré Vuelve, vuelve chiquita, chiquita bonita Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero Ay pero vuelve, vuelve chiquita, chiquita bonita Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero Vuelve, vuelve chiquita, chiquita bonita Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero Ay pero vuelve, vuelve chiquita, chiquita bonita Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero Y aquí está, desde el Perú, Aguamarina Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mi con locura Si al despertar mi amor, tu alma me está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma me está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mi con locura Si al despertar mi amor, tu alma me está fría Si al despertar mi amor, tu alma me está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Al amanecer, al anochecer Pasan los días, pasan los meses, te sigo esperando Al amanecer, al anochecer Pasan los días, pasan los meses, te sigo esperando Hasta que tú vuelvas te esperaré, me cuesta que muy pronto tú volverás Hoy te necesito más que ayer, cariño Hasta que tú vuelvas te esperaré, me cuesta que muy pronto tú volverás Hoy te necesito más que ayer, cariño Hasta que tú vuelvas te esperaré, me cuesta que muy pronto tú volverás Hoy te necesito más que ayer, cariño Hasta que tú vuelvas te esperaré, me cuesta que muy pronto tú volverás Hoy te necesito más que ayer, cariño Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque tú muy toqueteas al pasar Porque eres linda, ellos te quieren Mas yo soy el más sincero Y muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sensi, 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 sensi Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sensi, sensi, sensi Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sensi, sensi, sensi Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sensi, sensi, sensi Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sensi, sensi, sensi Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sensi, sensi, sensi Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Música Sale el sol, por la mañana En mi ventana, mil penas de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, has dejado en mi corazón Penas, tan solo penas, has dejado en mi corazón Y si algún día, me voy al más allá En el cielo, yo te espero Y muy juntos, allí viviremos En el cielo, yo te espero Y muy juntos, allí viviremos Nunca pensé en amar Ahora que te siento cerca de mi Pienso que jamás, podrá esto terminar Este amor, que alguien me huyó Después de lo que pasó Mírame y piensa en mi Pienso que jamás, podrá esto terminar Este amor, que alguien me huyó Mírame y piensa en mi No quiero que me vean tu llorar Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Me gusta, ¿verdad? Es Agua Marina Mírame y piensa en mi Mírame y piensa en mi Hoy día oí decir Los hombres nunca lloran Pero eso es mentira Muchas veces he llorado Amparado en la oscuridad Detrás de una palamera Recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban ¿Por qué tanto lloro? Luego le contesté Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Pero está lejos de mí Ay, 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 ay Música 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 Y con cariño Para toda Latinoamérica Aquí está tu grupo Cervecita Licor amargo Licor amargo eres culpable de mi desgracia Cervecita Licor amargo eres culpable de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Gracias por ver el video